¿Cómo están mis queridos amigos? Les saluda Carlos Tinoco. Me siento contento de que a Juan David, Juan David Atencia... Ese muchacho que fue alumno del maestro El Turco Gil, viene de la escuela, del Turco Gil han nacido varios acordeoneros que han sido rey vallenato. Yo nací una mañana cualquiera, allá por mi tierra, vía de carne. Pero lo que sí digo es que las condiciones en que nació este muchacho, él nació con la vista, nació sin vista, nació ciego. Eso me hace recordar al maestro Leandro Díaz. Venció a sus rivales, Némer Yesid, del difícil Magdalena. Y José Mario Oñate, San Juan del Cesar. Juan David Atencia Berrío, de 23 años, la vida le negó la vista. De nacimiento, bajo la batuta del maestro Turco Gil, llegó el acordeonero a la tarima Ecolástico Romero, para tocar y convertirse en el nuevo rey festival de cuna de acordeones de Villanueva. Nunca en la historia, en este evento folclórico, un digitador ciego logró ceñirse la corona profesional. Pero eso no intimidó a Juan David, que fiel a su personalidad, dio la pelea y sorprendió a los favoritos. Me alegro, esas ganas de salir adelante desde niño. Y sinceramente, déjame tu comentario. Yo pienso que sí se mereció eso. Pero no escucharon que en esa humildad, en esa humildad, él le dice a aquellos acordeoneros que él dice que son grandes y que lo veían más fuerte que él. Pero mire que, gracias a Dios, él obtuvo la corona. Y de verdad, Juan David Atencia, yo te felicito y que sigas cosechando. Ahora vas por el Festival Vallenato Profesional, que es lo más importante, y que siga creciendo. Porque estas personas, así, se merecen una admiración de parte de todos los seguidores, de todas aquellas personas que hablamos del vallenato. Hay que ensaltar las cosas buenas. No solamente lo malo, porque igual forma, todo, todo se lo debemos a Dios. Y te felicito. Déjeme su comentario. Dígame qué piensas de este joven ciego que salió adelante. Y ya es Rey Vallenato en Villanueva. Así que, mi gente, muchas gracias y que Dios lo bendiga a todos ustedes.